Esto es ilusión ¿Qué es para ti la música? La música es el arte más efectivo de todos Es el arte que más rápidamente llega a tu alma Un cuadro toma tiempo entenderlo o mirarlo Una escultura igual Pero la música si está bien hecha Uff, te dobla Te sobreexcita Que dices vamos a salir corriendo de aquí O te pones súper melancólico O sea, pega adentro La música pega adentro de inmediato Es como la comida, ¿no? Y una cosa, ¿cuál es tu pasión y cuál es tu vocación? Bueno, yo tengo tres hijos Mi pasión son mis hijos Todo lo hago en función de ellos en mi familia Colecciono guitarras eléctricas Tengo cerca de 40 guitarras eléctricas Y no paro de adquirirlas Y debo comprarlas Me matan porque gasto ¿Vocación? Conversar mucho Yo estudio comunicaciones en la universidad Pero soy de vocación músico No es ilusión No es ilusión La tierra entera está cambiando Será mejor Que nos vayamos preparando Dinos, por favor, ¿por qué deben de comprarlo? Porque está mi amigo Hueco Está Hueco, está Juan Diego Flores Hay mucha música melódica Unas baladas muy, muy lindas Una canción de muy... No es rock, este es heavy Pues no, es un rock muy, muy digerible Y que tiene... Las letras están muy interesantes, ¿no? ¿Cuál es tu hit? ¿Cuál es la que no cambias por nada? La de ahorita, ¿no? La canción de ahorita que es este... Échala Por allá está el otro disco Si lo ves No voy a hablar de bailes Ni del dolor de amor Ni de lo que se habla Siempre en una canción Voy a hablar de cómo La contaminación Ha hecho que el clima Entra en confusión Oye, quería aprovechar este programa Para convocar a... Estamos buscando presidenta De Club de Fans aquí en México Nuestra presidenta ya se casó Ya tiene niños Nos ayudó muchísimo Pueden entrar a www.pedrosuarezvertis.com Ahí están todos los datos ¿Cómo puedes descubrir tu vocación en la vida? ¿O es el sueño? ¿Cómo se puede alcanzar? Lo que pasa es que hay cinco vocaciones En la vida Y que no puedes escapar El arte La religión La vida militar La medicina Y el deporte Si no tienes la suerte De estar entre estas cinco vocaciones Intensas Tienes un problema Pero hay miles de carreras Sociología Psicología Administración Lo importante es que Mientras buscas qué hacer Vayas estudiando De verdad Un placer estar contigo Y me encanta lo que estás haciendo Me encanta tu guitarra Si quieres dejarla Autografíala Muchísimas gracias Por todo lo que has dicho Freiman Y nada más Bienvenidos a mi música Bienvenidos al programa Y siguen sin tener Ok Ya estuvo Seguimos con mucho más Aquí en Escúlteve No le cambies Porque esto está poniendo buenísimo Pedro Suárez Vertis Aquí con nosotros Muchas gracias Seguimos con mucho más Venga ¿Confrir una plural? Sí ¡Buenísimo! Chihuatlán ¡Buenísimo! ¡Buenísimo!